... Ellos están alistando para la próxima fecha del Campeonato Nacional de Motos Acuáticas. El 22 de junio se disputará la tercera jornada en Pucallpa, en medio de la más importante fiesta de la selva peruana. Nosotros estamos yendo como parte de la festividad de San Juan, y además de ello van a inaugurar el Boulevard de Yarinacocha y nosotros vamos a hacer un campeonato justo al frente. Vamos a armar ahí el circuito y vamos a dar un espectáculo el 22 de junio, el día sábado 22 de junio, en el que calculamos van a ir más o menos unas 1.500 personas a 2.000 personas. Esta es una de las ocho fechas del Nacional que define a nuestros participantes del sudamericano, torneo a fin de año que se disputará en Perú. Se viene el campeonato sudamericano que se va a correr en el mes de noviembre y la sede es Perú. Hace muy poquito acabamos de ganar la sede, hemos estado ahí con Brasil entre los dos, y bueno, Perú al ser un país destacado en el tema de las motos acuáticas, tener una gran cantidad de pilotos y sobre todo muy competitivos, y además tener escenarios espectaculares, pues nada, nos dieron la sede. Las posibilidades de nuevamente ser campeones sudamericanos están sin duda, hasta las nueve que se han hecho, seis de ellas somos nosotros campeones sudamericanos. Pero ¿quiénes son algunos de los pilotos que se preparan para la tercera fecha en Pucalpa y por ende para el sudamericano de motos acuáticas? Este grupo de maduros atletas no solo tienen harto talento y adrenalina para regalar, sino un muy buen sentido del humor. Aquí estamos con varios de los deportistas que van a estar en esta próxima fecha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se han preparado para lo que viene? Sí, ahí estamos entrenando, y antes de la entrevista tienes que entrar al agua. ¿Cómo que no van a hablar? Si yo los he visto entrenando, ¿no se puede hacer una entrevista? No, 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 no. Tienes que demostrarnos en el agua, en el agua. Tienes que demostrarnos en el agua, en el agua. De repente cuando usted puede hablar. No, no, no. En el agua te voy a tomar la entrevista que quieras. O sea, hay obligación acá. Claro que sí, te cambias, te pones tu huetsu y al agua. Debíamos cumplir con las exigencias para poder continuar con las entrevistas, así que nos pusimos un huetsu y a controlar las olas en una moto acuática. Un ratito nomás, entramos así, el toque nomás, dos minutitos nomás que se vea en la toma, y ahí salimos, ¿está bien o no? ¿Y ese polo? No, que... ¿Te estás zapando la...? ¿Qué? Con este huetsu se me ve mis tetitas. ¿Te ve las tetitas? Bueno, vas a manejar, ¿no? ¡Claro! No solamente voy a estar ahí a paseo, tengo que meterle ahí, velocidad. Chalaco marisquero, estoy yo crecido en el mar. No me desagotar, no vas. Pero no, tranquilo, que no tengo nada de miedo. ¿Miedo? ¿Seguro? Sí, seguro, estoy fresco. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Dónde se me va! ¡Vamos al agua! Pero puedes seguir... ¡¿Y el capaz?! No, 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 no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al agua! ¡Vamos a ver! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal estuve? Extraordinario. Yo creo que ahora sí me tienen que dar la entrevista a todos. De aquí no paro, hasta entrevistar, ir a la fecha, ir a todo el circuito que estoy preparado hasta para competir. ¿Competir? Puede ser. Ellos demuestran que nunca es tarde para asumir retos. Nosotros cumplimos con lo nuestro. Ahora ellos deben responder a nuestras inquietudes. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 47. O sea, has empezado tarde, ¿no? He empezado tarde, pero bueno, siempre he sido deportista, ¿no? Siempre, ¿no? Toda mi vida he practicado varios deportes y creo que eso me ha permitido de una manera adaptarme rápido. Siempre he sido bien competitivo y creo que eso me ha ayudado a escalar hasta el lugar donde estoy ahora, ¿no? Tuve la suerte de salir, incluso, salir campeón nacional en el 2022. Salió también, bueno, campeón sudamericano. Tengo un subcampeonato mundial en Angra, en Brasil. Alexis, ¿cuántos años tienes? 52. ¿Cuánto tiempo tienes compitiendo? Bueno, hace 60 días más o menos. Ah, leícito. Ya hemos corrido dos fechas, sí. Me encontré con todo un reto, algo que realmente es muy complejo, no es tan simple. Talio es para gente experimentada, hay gente que corre acá más de 20 años. Corro el campeonato nacional, son muchas fechas y estoy inscrito al campeonato nacional. Y bueno, lo que me gusta es completar los ciclos, ¿no? Así que yo voy con todo. Pero, ¿qué tan costoso puede ser competir o mínimo practicar un deporte extremadamente lleno de adrenalina? Una moto más o menos está entre 20 y 30 mil dólares. Ya, ok. Es una convencional, ¿de ahí la preparas? Sí, de ahí se puede ir preparando y en base a distintos niveles de preparación de la moto, se llaman stages, stage 1, stage 2, 3, 4, hasta 5. Entonces puedes empezar con un básico de 3 mil, 4 mil dólares, va subiendo a medida que vas llegando al nivel máximo, que es el stage 5. Estas motos básicamente son de cuatro tiempos, tiene una turbina que succiona el agua, tiene una turbina abajo que succiona el agua y la bota, eso es lo que desarrolla la velocidad, ¿no? Con todos estos tips y la información que le hemos brindado, puede hacer dos cosas, atreverse a manejar o por lo menos subirse a una como este humilde servidor, o si no, apreciar la belleza de la competencia en la próxima fecha, en la fiesta de San Juan o en las que vienen previo al sudamericano. Nosotros, por lo menos, ya nos decidimos.